¿Qué tal amigos? Comenzamos con la asignatura Introducción al Estudio del Derecho. Ahora analizaremos el tema de la jerarquía normativa. La regla general es que la Constitución se encuentra en la cúspide del sistema normativo. La Constitución es la base de creación del anterior ordenamiento jurídico, por ello lo encontramos en un lugar primigenio. Después podemos mencionar a los tratados internacionales que son compromisos, que son acuerdos que surgen entre los sujetos del derecho internacional, pero que al final de cuentas se encuentran subordinados a lo que establece la Constitución. Por otra parte tenemos a las leyes generales que tienen una aplicación por bajo los tres niveles de gobierno, es decir, federación, estados y municipios, y por ello se encuentran en el siguiente peldaño dentro de esta jerarquía normativa. También tenemos nosotros en el siguiente peldaño a las leyes federales, que son leyes que tienen aplicabilidad en todo el territorio nacional. Posteriormente encontramos debajo de las leyes federales a las leyes locales que son emanadas por los congresos locales y que tienen vigencia en un determinado territorio de una entidad federativa. También abajo de ese peldaño vamos a encontrar nosotros los reglamentos, que son disposiciones o mandatos que provienen de forma directa por el Presidente de la República y que tienden a complementar el sentido de una ley. También tenemos en esa perspectiva los decretos y la jurisprudencia. Los decretos que son también emisiones o son emitidos directamente por el Presidente de la República sin la intervención del Poder Legislativo, mientras que la jurisprudencia es la interpretación que realiza la norma del Poder Judicial de la Federación, a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a través de los tribunales colegiales de circuito y en materia electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Aquí quiero hacer un paréntesis muy importante porque, como ustedes sabrán, el 10 de junio del 2011 tuvimos una reforma trascendental que vino a ser un cambio estructural a la forma de interpretación, a la forma de integrar el derecho y también, cómo no, a la forma de constituir esta jerarquía normativa. En esa tesitura, si habláramos en materia de derechos humanos, muchos autores señalan que tendríamos que poner al mismo nivel a la Constitución y los tratados internacionales que versaran sobre derechos humanos. Pero, sin embargo, aquí tenemos que tomar un criterio muy importante, un criterio que emana de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se llama principio pro persona, la aplicación de la norma que más favorezca a la persona, sin importar la jerarquía. Y en este sentido, ya no hablaríamos de una pirámide normativa, sino de un bloque de constitucionalidad. Es decir, nosotros no tendríamos que verificar ninguna jerarquía. Lo que tendríamos que hacer es verificar cuál es la norma que más protege un derecho humano y, en ese sentido, aplicarla. En ese sentido, garantizar la protección de los derechos humanos. Entonces, para que se entienda estos elementos, voy a mencionar un breve concepto. Supongamos que tenemos aquí una situación de que un reglamento interior de trabajo nos establece que la jornada máxima de labores será de seis horas. Sin embargo, encontramos el presupuesto de la Constitución en su artículo 123 que establece que la jornada laboral será de ocho horas. Y, por su parte, los tratados internacionales y la Ley Federal de Trabajo también establecen el supuesto de la jornada máxima de trabajo, que es de ocho horas. ¿Cuál es la norma, en este sentido, que más beneficia, que más protege los derechos humanos del trabajador? No, evidentemente, es el reglamento interior de trabajo. Si se fijan ahí, no hicimos un catálogo de normas, no analizamos una jerarquía. Lo que hicimos es que aplicamos la norma que más favorezca a los derechos humanos. Otro criterio que es importante tomar en consideración respecto a esta jerarquía normativa es un principio que se llama interpretación conforme. La norma la tenemos que interpretar, la tenemos que valorar a la luz de la Constitución y a la luz de los tratados internacionales. Estos son algunos supuestos que tenemos que considerar nosotros cuando hablemos de la jerarquía normativa. Si se fijan, el postulado ha cambiado. Las circunstancias ya no son las mismas que versaban como hace algunos años. Con la reforma del 10 de junio de 2011, el sistema jurídico mexicano vino a dar un cambio trascendental. Muchas gracias por la atención, mi nada, hasta esta parte del video.